El ministro ha podido expresar con mucha claridad todos los planteos que tienen que ver, digamos, fundamentalmente con el presupuesto 2018, porque comprenderás que la experiencia del año pasado no ha sido saludable para nadie y de la agenda que hemos tenido con los distintos poderes, con los distintos organismos del Estado, el planteo ha sido, haber aprobado a mitad de año el presupuesto 2017 ha tenido serias implicancias en el funcionamiento integral del Estado, porque el presupuesto no es para el gobernador Pepo, sino es para el funcionamiento integral del Estado. Así que, bueno, esa experiencia creo que nos sirve para capitalizar y tratar de que en este año tengamos la responsabilidad, la mirada integradora, la mirada amplia, la mirada por encima de cuestiones partidarias de que es un presupuesto que se necesita para que funcione la totalidad del Estado. De manera que, desde esa perspectiva, desde ese lugar, la visita del ministro era crucial porque él tenía que fundamentar esa definición de un presupuesto que tiene un déficit, que tiene un déficit de gastos corrientes, que tiene un déficit aún mayor tomando la totalidad de los egresos del Estado y que también pide, en el marco de las fuentes de financiamiento de ese presupuesto, de esa erogación de 61.000 millones que va a alcanzar el año 2018, una autorización de crédito por la cifra de 3.800 millones. El ministro, yo quiero destacar, que ha tenido mucha solidez técnica, lo cual es destacable y nos sirve fundamentalmente a los que somos diputados del oficialismo porque somos los que tenemos mayor interés, obviamente, en empujar esta cuestión. Quedó claro, porque también es una preocupación de todos, no solamente los diputados de la oposición, cuál es la proyección hacia adelante. No nos olvidemos que nosotros cerramos un presupuesto 2016 deficitario, aprobamos un presupuesto 2017 deficitario y tenemos un presupuesto 2018 con una perspectiva también deficitaria. Entonces, en una espiral donde la provincia continúe financiando por la vía de crédito los gastos corrientes, es un globo que a la larga va a explotar. Por lo tanto, también ese fue el planteo de la Comisión de Hacienda y en ese sentido, en ese aspecto, las explicaciones técnicas en materia de proyección han sido muy claras del ministro en cuanto a que el 2019 estamos encaminándonos hacia un presupuesto equilibrado.